Hola a todos, bueno, vamos a enseñaros los cartuchos que nos han mandado de BBI La serie de Bachiri Peñagli, los MB Classic, 32 gramos del 8 El MB Lite, 30 gramos del 9 Y luego la serie F2, el F2 Classic, 34 gramos del 7 Y el F2 Long Ranger, 36 gramos del 6 Eso lo enseñaremos más adelante Vamos a empezar con este porque, oye, pues El primero que voy a gastar yo, digámoslo así, que va a ser para el conejo 32 gramos del 8 Y ahora cuando abra el conejo, pues lo voy a probar Lo probaremos a ver Y bueno, esto es una marca que no voy a decir nada sobre ello La mayoría lo conocéis La marca muy afamada por el sistema Gordon System El sistema que tienen los culatines de retroceso Para amortiguar un poco el retroceso Y las pólvoras que tienen de doble base En este caso, la MB Ya veremos más adelante Los otros que nos han mandado La pólvora F2 Y bueno, vamos a echarle un vistazo Muchos, muchos ya sabéis Es que tipo de cartucho es Porque esto es un cartucho que mucha gente suele tirar, suele usar El culatín de 12 milímetros El Gordon System El plástico que lleva ahí Ahora tengo ahí alguno que lo corté con una sierra Para enseñaroslo por dentro Para que lo veáis Los cierres se ven bastante bien Bastante bien rebordeados Y bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver Lo que llevan Estos cartuchos Son 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 unos cartuchos que tienen la pólvora A la hora de quitar la pólvora Lo vamos a ver ahora Quería hacer el vídeo Y dejarme el cartucho abierto Pero bueno Prefiero abrirlo en directo Para que la gente lo vea Porque es una pólvora que se queda muy pegajosa Lo que es al culatín A la vaina de plástico Se queda muy imantada Parece que se va Sean dos imanes y se quede muy pegada Tiene muy poco volumen Y al tener tan poco volumen Y al ser tan fina Se queda pegada en la mano Y cuesta, cuesta mucho Cuesta mucho de quitarla Pero bueno Intentaremos hacer un vídeo lo más rápido posible Para que no se haga muy pesado Intentaremos sacar toda la pólvora que podamos llevar 32 gramos con 34 Unos no llegan y otros se pasan Este en concreto Tiene 30 micrambar de plomo Que serán pues 4 o 5 volar más No serán más Y bueno, los polvos se ven bastante uniformes todos Quitando Este que se ve aquí Que se Que tiene a lo mejor es del mismo corte de De la navaja Pero bueno No tiene No tiene importancia Se ve bastante lleno Se ven plomos de distintas medidas Se ven todos los plomos de las medidas iguales 2 con 1 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 Yo he abierto otro Para verlo Y la verdad es que Igual Los plomos bastante redondos Bastante uniformes todos Y se ve bastante bien En este caso Se pasa 32 con 33 Bueno Vamos a ver El taco que lleva El taco que lleva El taco que lleva será El taco de bachilleri El taco El taco z A ver Es lo que digo Que cuesta Cuesta mucho 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 Sacar toda la polvora No lo vamos a poder sacar toda Porque si no sería esto eterno Sería eterno Vemos que Que queda algún risto No se aprecia bien Pero Lo que queda Es muy Es muy poco Lo que queda Es muy poco Puede ganar A lo mejor 5 o 6 micras De más Bueno Lo dejamos así 1,69 1,70 1,70 1,69 1,70 Bueno Aquí os voy a enseñar Aquí os voy a enseñar La página de bachilleri Bellagri Es muy interesante Porque la verdad Es que lo explican Todo muy bien Tienen todos los cartuchos Lo explican todo La verdad Es que es una de las páginas Donde Donde Entras Y te salen Los colores Fotos de las pólvoras Que lo puedes identificar Muy bien Y bueno Me lo he descargado esto Y digo Pues aprovechamos Y también le echamos Un vistazo En este caso En este caso MB MB por 32 Luego está MB por 36 En este caso MB por 32 Pólvora semiprogresiva Para cargas intermedias Pesadas Composición Nitrocelulosa Laminada Modificada Color marrón Densidad Gravimétrica 530 Gramos por litro Y bueno Aquí lo calibre Esto es lo más importante Calibre 12 Calibre 16 Calibre 20 24 Etcétera Y aquí la carga Normalmente El MB por 32 Lo suelen cargar Para 32 Y 35 gramos En este caso 1,70 En este caso 1,71 O sea que Va Una micra Por encima Esto se irá escalando Se irá ajustando A lo que es Los 35 gramos Llevar 35 gramos De plomo Es más pesado Le añadirán Una cantidad más De Un poquito más De pólvora Pero bueno Para que veáis lo que Pólvora semiprogresiva Para carguen De medias pesadas Para que veáis que está Que está dentro 1,67 1,69 Marcada 1,70 1,70 Marcada Bueno Pero ya os digo Que estas fórboras A la hora de manosearlas Es Pues ya te digo que Que cuesta mucho Porque parece que Que estén Imantadas Y la verdad es que Que no es fácil No es fácil Bueno vamos a ver El fistón que lleva Vamos a ver Bueno os voy a enseñar Porque esto Al cortar la vaina Cuesta un poquito más Y como lleva El sistema Gordon No es como nosotros Que se ve Que se ve el fistón entero Aquí se ve Un poco de plástico Hay que romper el plástico Para poder sacarlo Está casi fuera ya Hay que romper un poco El plástico Para poder sacarlo Pero bueno Como tengo aquí Uno desmontado Os lo voy a enseñar Que es el mismo El mismo cartucho Que desmonté La semana pasada Parece que sea El pistón De De Nobel El de El del circulito Blanco Que sería El 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 de El de baja 688 De baja Para polvos Progresivos Y bueno El taco Pues El taco El taco El taco Z Nosotros le decimos El taco Z El taco La página pone El taco PC El culatin De 12 milímetros De 12 milímetros Este cartucho Marca una presión De 550 bares Y velocidad De 407 metros Por segundo 1300 fotogramas Por segundo 1335 fotogramas Por segundo Según pone En su página Y el El Gordon System Pues bueno Ya corté yo Uno De un F2 Classic Y bueno Aquí podéis ver Lo que Lo que es El sistema Gordon System Que es el huequecito Este que se le queda Aquí Que los otros Que los otros No lo llevan ¿Veis? Que hace pues Que absorba Un poco La energía Y tenga Menos Tenga un pelín Menos De retroceso Y bueno Pues Este es el cartucho Que nos han mandado Intentaremos hacer Algunos vídeos Con él Para ver Los resultados Que tiene A ver si matamos Algún conajete Con ellos Algún Torkad También Para Zimbel Nos puede servir 32 gramos Del 8 Y bueno Y así Iré enseñando Los demás modelos Que nos han mandado Un saludo Hasta luego Tindo Digabular Tee Tindo Feliz Que te